Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de TKX. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de presentarles la línea de Bird Dog. Ok, vamos a hablar sobre estos productos muy interesantes. Nos vamos a enfocar básicamente en dos modelos, ok, en los modelos que realmente hoy en día se están despachando, entre ellos el Bird Dog Studio, que muchos de ustedes ya conocen, y otro que es el nuevo, que es el Bird Dog Mini. Ok, y Diego nos va también a presentar un poco el software, el software de COMS y el Central. Pero bueno, antes que nada, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Un gusto estar con todos ya finalizando el año, pero en un nuevo webinar y vamos a ver cosas que muchos están esperando. Vamos a intentar mostrarles algunas cosas que muchos han estado pidiendo y esperando. La gente de Bird Dog ha trabajado bastante en esto. Exacto. Sí, hay varias sorpresas, ¿no? Para toda la gente aquí con el tema de Bird Dog. Entonces, bueno, como recordatorio, vamos a estar grabando esta presentación para todos aquellos que no hayan podido asistir a este webinar. Diego, después les va a hacer llegar el enlace para que puedan ver la grabación. Ok, entonces, sin más, vamos a comenzar, vamos a hablar sobre la línea de Bird Dog, como les había mencionado. Tenemos el Bird Dog Studio y el Mini, que básicamente estos modelos nos permiten conectar cualquier tipo de cámara, que tenga salida SDI o HDMI, recibir ese feed, convertirlo a una fuente de video NDI, que después nosotros podemos usar dentro de nuestra producción. Ok, podemos conectar, en este caso, hablando del Bird Dog Studio, cualquier cámara, ya sea en SDI o HDMI, o en el caso del Bird Dog Mini, que es solo HDMI, cualquier dispositivo que tenga salida HDMI, que puede ser una computadora, puede ser un videojuego, puede ser también cualquier dispositivo que tenga salida HDMI. Una de las cosas interesantes que tiene Bird Dog, obviamente, es que es el soporte Full NDI, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ok, aquí tenemos a nivel general el Bird Dog Studio y el Bird Dog Mini, cuáles son las diferencias. Primero que nada, el Bird Dog Studio es un encoder decoder, recuérdense esto, que esto es algo nuevo que Diego les va a mostrar hoy. Ya tenemos la función de decoding, o sea que ahora no nada más podemos convertir la señal DCDI o HDMI a NDI, sino que también podemos hacer el proceso inverso, tomar una señal de video NDI y convertir la banda base ya sea en SDI o HDMI. Ok, tenemos también la característica que nos permite convertir a NDI hasta 1080-60 progresivo. Otra característica también es que tenemos el TALI sobre IP, pero en el caso del Bird Dog Studio, el TALI es mucho más avanzado. Para todos aquellos de ustedes que tienen demos del Bird Dog Studio, podrán apreciar esa característica, que podemos poner, tiene la pantalla de LED, que es la que ven en la parte de abajo, que es la que nos indica la fuente. Nos indica qué fuente es y nos indica si está en previo o program. Tiene también el soporte para los COMs, o sea la intercomunicación por IP, que también ya vamos a hablar más adelante sobre el software específico que nos permite tener esta funcionalidad y desde donde nosotros podemos controlar la comunicación entre los diferentes Bird Dogs, que estén en la red. Otra, por último, una característica muy importante, el soporte POE. El Bird Dog soporta POE. Luego tenemos el Mini, que es básicamente lo mismo, es una versión, digamos, reducida del Bird Dog Studio. El Bird Dog Mini es un encoder de encoder de NDI que soporta fuentes HDMI, solamente es HDMI. Tenemos también el soporte full NDI hasta 108060P, tiene el TALI por IP, pero fíjense una diferencia importante. Aquí en el TALI, el Bird Dog Mini es mucho más simple. No tiene el indicador claro donde nos indica la fuente, simplemente aparece program y previo, si la fuente está en program o previo, pero ya no tenemos el indicador tan completo como lo tiene el Bird Dog Studio. También tenemos el soporte de COMMS, tiene la entrada de audio y tiene el soporte de POE. Las diferencias en precios, obviamente tenemos el Bird Dog Studio, que tiene un precio de lista de 895 dólares, y tenemos por otro lado el Bird Dog Mini, que tiene un precio de 595 dólares. Entonces, esas son las diferencias entre ambos productos. Los productos, insisto, ambos productos ya se están despachando, están disponibles para entrega inmediata. Bien, un poco más en detalle vamos a entrar al Bird Dog Studio. A una cosa que les iba a mencionar que se me olvidó, tenemos a Caroline de Bird Dog, que incorporó al webinar, que ella va a estar solamente por chat, donde ella nos va a estar ayudando sobre preguntas que tengan puntuales alguien de ustedes, junto con Diego y conmigo, va a estar participando en el chat. Ella está enferma, tiene gripe, así es que ella no va a poder hablar, pero sí va a estar participando en el chat. Entonces, volviendo al tema del Bird Dog Studio, tenemos la vista frontal y la vista trasera del Bird Dog Studio. Por un lado, en la vista frontal podemos apreciar, tenemos en este lado, tenemos lo que sería la pantalla de LED, donde podemos mostrar si está en previo, program, etc. Y también tenemos el conector para auricular, que es el que precisamente nos permite tener el intercom por IP. Y luego, si vemos la parte posterior, vamos a apreciar que tenemos por un lado, en la parte izquierda, tenemos las entradas y salidas en SDI. Y tenemos también las entradas y salidas por HDMI. Tenemos también el soporte para Tali, si queremos conectar un dispositivo de Tali externo. Y tenemos en la extrema derecha, el conector de red. Ok, que como les dije en un principio, tiene el soporte por IP. Tiene, perdón, el soporte POE. Ok, bien. Vamos a hablar ahora, vamos a mostrar un poco más el Bird Dog Mini. Tenemos la vista frontal, igual, si fijan, el indicador de Tali es mucho más sencillo que el Bird Dog Studio. Ok, y en la parte posterior, podemos apreciar del dado, en la extrema derecha, podemos ver el conector de audio, precisamente para el intercom. Y tenemos la entrada y salida en HDMI. Ok, y tenemos el conector de red, que también, como les indiqué, soporta POE. Ahora bien, las diferencias en cuanto a aplicación de ambos productos, es importante que las mencionemos. El Bird Dog Studio, obviamente, tiene una aplicación un poco más broadcast, más para la gente que hace televisión. Ok, y que necesita tener fuentes SDI, que tiene cámaras de estudio más profesionales, que necesita tener buena calidad, o sea, conectar las cámaras y tener el soporte full NDI. Y el Bird Dog Mini, pues, es para aplicaciones un poco más simples, para gente que tenga dispositivos solamente HDMI. Ok, y que necesite ingresar ese contenido a una red NDI, pero que también quiera salir por NDI. Este producto es muy interesante, por ejemplo, para tener aplicaciones como Digital Signers. Por ejemplo, nosotros podamos poner un Bird Dog Mini detrás de un monitor o de un video wall, por ejemplo, que podamos distribuir contenido de videos sobre redes NDI. Fíjense lo interesante de esto. Y es una aplicación con un potencial enorme, porque en este momento, Diego, no hay ningún otro dispositivo NDI que soporte decoding. Dispositivo me refiero a autocontenido como una cajita externa, porque nosotros podemos hacerlo a través de un computador, ¿correcto? Una computadora que tenga una tarjeta de salida, podemos mandar la señal, tomar la señal NDI, convertirla a SDI o HDMI y sacarlo. Pero aquí estamos hablando de una cajita simple autocontenida que nosotros podamos codificar y decodificar en NDI. No sé si quieras agregar algo por ahora, Diego, estamos bien. No, no, estamos bien, Ricardo, adelante. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hablar de unas aplicaciones nuevas que se anunciaron en la NAB, en esta NAB pasada, y que finalmente ya tenemos una versión beta más o menos funcional, que Diego va a tratar de mostrarnos un poco. ¿Ok? Tenemos los COMS. Los COMS es una aplicación paga, ¿ok? Que tiene un costo y que se puede instalar en un computador. Se puede instalar en cualquier computador, ¿ok? Porque es una aplicación sencilla que nos permite administrar o controlar todos los bird dogs que estén en la misma red y con los cuales el director de producción, hablando de este caso de un ambiente de televisión, quiera estar en contacto con los camarógrafos. Y de esa manera nosotros podemos asignar a cuál le vamos a... Es como un router por software donde nosotros podemos rutear el audio, ¿ok? Donde nosotros podemos decirle, ok, voy a mandarle la señal de audio a esta, a esta, a esta y a esta cámara, y el director de producción se comunica solamente con esas personas. ¿Ok? Podemos mutear o desmutear cualquiera de ellos. ¿Ok? Esta aplicación tiene un precio de $495 dólares. Ya después, Carol, en el final de la presentación nos dará una actualización de cuándo se va a estar ya despachando oficialmente. ¿Ok? Y luego tenemos esta aplicación nueva, también que me parece sumamente interesante, porque tiene aplicaciones en broadcast, pero sobre todo tiene otras aplicaciones muy interesantes en la parte de digital signers, o señalización digital, en la parte corporativa, y en un sinfín de aplicaciones más. Imagínense por ejemplo en centros comerciales. ¿Qué es lo que hace Central? Central lo que es, lo que vemos por un lado, las fuentes NDI se fijan del lado izquierdo, tenemos todas las fuentes NDI que están disponibles en la red, y del lado derecho tenemos los destinos, los dispositivos de BirdDock a los cuales vamos a mandar la señal NDI para decodificar, y podemos crear grupos. Imagínense esto, que por ejemplo en un centro comercial, a lo mejor yo tengo 20 televisiones distribuidas en diferentes áreas, yo quiero tomar una señal de video y decirle, esta señal, la señal por ejemplo 3 que tenemos en esta parte, yo la voy a mandar a todas esas 20 televisiones, entonces yo defino el destino, creo el grupo y lo mando. Entonces automáticamente esa señal es canalizada a todas esas televisiones, pero después yo puedo switcharla y cambiar la señal de una manera muy simple, y todo es por red. Fíjense la belleza de esto, es muy simple, es un router de video por IP, si lo quieren ver de esa manera, donde yo puedo crear grupos de distribución. Pero también puedo mandar, por ejemplo hablando de televisión, a lo mejor yo estoy en un noticiero, y a lo mejor en el noticiero tengo un video wall en la parte de atrás. Entonces el director de producción a través de esta aplicación, puede definir qué fuentes de video va a estar mandando ese video wall, y en ese video wall probablemente la parte de atrás va a tener un Verdog Mini conectado. ¿Ok? Y hay como estas, hay un sinfín de aplicaciones en iglesias, ¿sí? El potencial es enorme. En las mismas corporaciones, la posibilidad de que ustedes puedan usar cualquier fuente de NDI, distribuirla a través de la red y mandarlo a televisiones en banda base, es bien, bien interesante. ¿Ok? Central tiene un precio de lista de 995 dólares. Igual Caroline al final del webinar nos va a contar cómo viene el tema de la fecha de despacho para esta aplicación. Igual Diego nos va a estar mostrando un poco, si las dos aplicaciones de manera simple todavía están en versión beta, pero ya vamos a poder mostrar un poco el potencial de estas aplicaciones. Luego tenemos productos que no voy a mencionar hoy, ¿sí? No voy a mencionar hoy porque nos varía demasiado tiempo, pero que es importante que los tengan en cuenta, que los tengan en mente. Las cámaras, la línea de cámaras PTZ de Verdog. ¿Ok? Verdog va a liberar en el primer trimestre del 2019, una línea muy completa de cámaras PTZ, de las cámaras muy sencillas hasta cámaras muy avanzadas, que a diferencia de otras cámaras que hay en el mercado hoy en día, que soportan NDI, estas son NDI full. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante aclararlo. ¿Ok? La gran mayoría de las cámaras, o todas las cámaras que existen hoy en día, de NewTek, de Panasonic, PTZ Optics, Lumens, etcétera, trabajan en NDI HX. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente ellas codifican y comprimen en H.264, y en promedio, corrígeme si me equivoco, Diego, es 15 megabits, más o menos, en H.D. Correcto, Ricardo. ¿La compresión? A 1080, sí, 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 correcto. Exactamente. A 1080, 60, es más o menos trabajan, comprimen a 15 megabits. Obviamente, para aplicaciones corporativas, para aplicaciones educativas, etcétera, esa calidad es suficiente. Pero sabemos todos que para televisoras, sí, no es suficiente. Ya esta compresión, ya algunos le empiezan a poner peros. Sin embargo, cuando hablamos de NDI Full, estamos hablando de una mucho mayor calidad, que dependiendo del formato, por ejemplo, en 1080, 60P, Diego, ¿cuánto estamos hablando? 160. Sí, más o menos, más o menos, 160, ¿no, megabits? Sí. Por eso, fíjese la diferencia, hablando de 1080, 60P, ¿ok? En ambos formatos, NDI HX son 15, mientras que en Full NDI 160. Entonces, hay una diferencia abismal en cuanto a las calidades. Bueno, las cámaras de Birdock NDI son, vamos, las cámaras PTZ son Full NDI. Entonces, esa va a ser un diferenciador muy importante para clientes que necesiten cámaras PTZ, pero que quieran, tener mucha mayor calidad. Sobre todo, Ricardo, déjame agregar, se nota bastante la diferencia en ambientes con baja luz y o en material, en contenido con mucho movimiento. Ahí es donde se hace más notable la diferencia. Lo hemos sufrido a veces con el NDI HX y nos encontramos con la oportunidad ahora de tener cámaras Full NDI. Y la verdad para esos ambientes va a ser mucho, mucho mejor tener ese tipo de funcionalidad, de cobertura, ¿no? De NDI Full. Exacto. Sí, y también se nota, por ejemplo, cuando haces un Chroma, ¿no? También, sí. Cuando haces un Chroma con NDI Full, el recorte es perfecto, mientras que cuando tienes fuentes NDI HX, ya se empieza a ver la escalerita, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo, porque es obviamente una compresión muy alta. Entonces, ahí eso es algo, eso es algo importante a considerar. Si alguien quiere ver las cámaras, puede entrar al site de Birdlog, si Birdlog es .tv, si no me falla la memoria, pueden ver las cámaras, todas las cámaras que están, hay diferentes modelos dependiendo de la aplicación, ¿ok? Pero insisto, estas cámaras, ya después, yo creo que a principios del próximo año, vamos a hacer un webinar muy específico, orientado a este tipo de cámaras. una vez y ya que la gente de Birdlog haga el anuncio oficial y que se empiecen a despachar, ¿ok? Diego, yo creo que ahora cambiamos, ahí Diego les puso el enlace para el site de Birdlog, ¿ok? Es www.bird-medio.tv, ¿ok? Entonces, ahí pueden entrar y pueden ver en detalle cada uno de los modelos de cámaras que anunció Birdlog, ¿ok? Bien, Diego, yo creo que entonces ahora switchamos, vamos a ver ahora, Diego nos va a hacer una demostración, ¿ok? En vivo sobre la integración de Birdlog, ¿ok? Birdlog Studio y vamos también a mostrar las aplicaciones que conversamos de Coms y la de Central, ¿ok? Bien, Diego, entonces pasamos contigo. Perfecto, Ricardo, gracias. Lo que vamos a intentar mostrarles hoy es la posibilidad, aquí tenemos una configuración particular donde tengo mi escritorio, el Birdlog y la salida del propio Tricaster. También tenemos la interfaz del Tricaster en donde estamos enviando distintas señales. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con, desde la configuración del Birdlog Studio NDI, que es para los que todavía no tienen tanta experiencia. Hay gente en la audiencia que seguramente ya tiene suficiente experiencia con el hardware de Birdlog y ha pasado por configuraciones, nuevo firmware y demás, pero otra que no. Entonces vamos a intentar darles una repasada por la verdad, muy lindo hardware y software que nos ha brindado la gente de Birdlog. Entonces, lo básico, lo que tenemos siempre como identificado en Birdlog, tiene que ver con el tomar la señal convertida, en este caso, de una cámara SDI, convertirla y ponerla, por ejemplo, en el NDI Studio Monitor, como una fuente de video, la tomamos, también la podemos tomar en la interfaz del propio Tricaster. Ahí ven que tengo en la fuente número 5, en la segunda línea de la primera columna, tengo la entrada del propio Birdlog. Pero, aquí vamos a intentar mostrar alguna forma de configuración con nuevo firmware y además, la funcionalidad de decodificación, porque en este momento lo que está haciendo el equipo es codificando. cuando ustedes toman la señal del propio Birdlog, se les va a presentar aquí abajo un icono del engranaje que permite, desde el Studio Monitor, configurar distintas fuentes. Yo tengo abierto ese enlace, porque lo que realmente lo único que indica es la IP del propio Birdlog, que fue asignada, en este caso, por DHCP, o ustedes pueden configurar como fija, pero sucede lo mismo si hago clic en el propio ícono de engranaje aquí en el Studio Monitor, me va a abrir la configuración directamente en el navegador. Esas son formas, pueden acceder directamente con la IP o desde el Studio Monitor hacia el propio navegador con la interfaz de Birdlog. Tenemos distintas pestañas. Aquí tengo un firmware beta, que es el que me permite correr todas las aplicaciones, tanto Central como Cons. Pero, ¿qué sucede si ustedes están en un firmware anterior y deben procurar actualizar su equipo? ¿Cómo es lo que deberían hacer? Bueno, lo primero, obviamente, es colocar el cable de red para que su Birdlog se conecte a la red local. Normalmente, el equipo se encuentra configurado en modo DHCP. Si esto no sucede, tiene una IP fija, hay un proceso en el manual que podemos proveerles en donde el equipo salta una IP determinada para que puedan acceder. Pero, cuando inicia, el mismo equipo brinda en la pantalla de LED que le mencionaba Ricardo, la dirección IP. Eso es a partir del firmware de julio, hace esto. O sea, cuando ustedes conectan el equipo a una fuente de alimentación o con alimentación vía POE, automáticamente les muestra la IP que en este caso es esta, en el propio display de LED. Vamos a ver esto, ahora vamos a ver esto cuando pasemos de modo el Verdok y lo reiniciemos. Esa es un poco la idea de por qué tenemos puesta una cámara apuntándole al Verdok para que ustedes vean algunas funciones del equipo. Entonces, si tenemos configurado en esta IP nuestro Verdok, ya podemos entrar a trabajar con las distintas configuraciones. Podemos volver a una IP estática, podemos cambiar distintos parámetros de la propia red, podemos cambiar el nombre del equipo, el mismo se verá reflejado cuando ustedes accedan a una fuente, como una fuente, ¿no? Este nombre es el que ustedes le van a dar al propio hardware. Exacto, y eso es una cosa bien interesante, Diego, porque, por ejemplo, un ambiente de televisión, vamos a suponer que ustedes tienen en el estudio A tres cámaras, ¿no? Por ejemplo, le pueden poner cámara 1, estudio A, por ejemplo, cámara 2, estudio A, cámara 3, estudio A, de tal manera que cuando ustedes estén buscándola en la red, les va a aparecer mucho más fácil. Sí, y además le va a resultar mucho más fácil va a haber, Ricardo, con aplicaciones como Central o como Comps. Obviamente, ustedes necesitan organizar sus dispositivos para poder tener un trabajo normal, porque si no van a estar replicando nombres, todos van a ser Verdox, no van a saber de dónde están tomando las señales. Exactamente, eso es bien importante. Luego van a tener la pestaña de configuración de video en donde ustedes pueden, yo en este caso la tengo en automática, pero la pueden poner en manual y pueden elegir qué tipo de configuración quieren. Ahora, en este caso, en este caso, no voy a hacer cambios porque no es el propósito, pero tengan en cuenta que estos parámetros son bastante explicativos por sí solos, ¿no? Tenemos el setup de audio que puedo habilitarlo o no, mutear la unidad para que solo me mande señal de cámara, de video y no audio, habilitar el tali y bueno, como les decía acá, la selección de la entrada. En configuración, ya pasamos a cosas más, un poco más avanzadas porque tenemos el modo de encoding, o sea, el tomar una señal banda base SDI o HDMI y convertirla a NDI. Pero luego tenemos la opción de decoding. El decoding va a permitir tomar cualquier fuente NDI en la red, que la selecciono desde aquí, ¿no? Ya van a ver cómo se hace eso y esa fuente mandarla a una salida del equipo. Eso es algo que lo vamos a ver luego a continuación. Ahora, en la pestaña de sistema está la parte que quería mostrarles cómo proceder. En donde ustedes van a, si tienen un Verdog con un firmware anterior, ¿cómo deberían hacer para actualizar? La primera cosa que van a hacer es dirigirse al sitio de Verdog donde tienen el firmware disponible. Ahí van a encontrar varias versiones y déjenme explicarles un minuto de qué se tratan. En esta no hay mucho que ver porque es el firmware del Verdog Mini y el R4 indica que el hardware es revisión 4. No hay otra revisión de hardware así que no hay problema. El tema se presenta con los Verdogs Studio NDI. Aquí ya tenemos que ver con cuidado en el serial déjenme ver si puedo mostrarles aquí a ver si se alcanza a ver dónde porque también me costó encontrarlo pero no sé si alcanzan a ver el cable tapa un poco pero en la etiqueta del serial ahí se debería ustedes deberían poder ver qué revisiones está un poco borraso Diego pero lo importante es que ubiquen la posición en dónde deben de buscar la revisión la fuente de poder buscan ahí deberían ver el Rep3 que estoy pudiendo ver y si realmente Ricardo se ve chiquito y borroso pero un poco para que tengan la idea de dónde buscarlo entonces una vez que identifican la revisión de hardware van a tomar el firmware correspondiente tanto sea Rep3 o Rep4 en este caso estamos con el firmware 2.0 en versión 12 y tengo instalado aquí creo que tengo la 2.1 C o sea es una versión más actual no voy a actualizar este equipo pero quiero mostrarles cómo hacerlo entonces lo que voy a hacer es voy a descargar como mi Verdog es versión R3 o sea el Rep3 lo que debería hacer aquí es ir a la versión de Verdog Studio Rep3 tomar ese firmware hay una warning de que es una una versión meta y voy a grabar voy a guardarlo aquí en mi en mi equipo cuando yo guardo esto cuando guardo esto me voy a encontrar con una con una cantidad déjenme voy a voy a descomprimir esta versión lo voy a extraer acá cuando cuando descomprimo este este firmware ok no lo había grabado todavía ok vamos a cuando descomprimo este firmware déjenme buscarlo aquí ok vamos a descomprimirlo me voy a encontrar con distintos distintas dependiendo la revisión de hardware me voy a encontrar con distintos nombres obviamente al descargar la revisión 3 tengo la versión de firmware para la revisión 3 entonces en ese caso me voy a ir a la pestaña de sistema en system update voy a elegir el archivo en este caso voy a elegir desde mi carpeta aquí voy a elegir verde aquí tengo debería tener el firmware 2.0 y acá tengo el R3 2.0 fíjense que selecciono pongo abrir no lo voy a actualizar pero pongo abrir y automáticamente después se me habilita el botón de update para hacer el update es muy simple lo que tienen que tener cuidado es en esta parte porque aquí si no descargan el firmware correcto podrían tener algún tipo de problema ya se ha mejorado mucho en las últimas versiones y no hay problemas de que ustedes puedan colocar una versión diferente pero siempre es mejor evitar ese tipo de cuestiones porque puede pasar y podrían terminar inutilizando el hardware luego tienen versiones más antiguas que podrían usar que siguen el mismo patrón deben respetar si es la versión para el mini para el rev3 o el rev4 de hardware eso entonces es lo que deben hacer para actualizar simplemente descargar la versión correspondiente ir a la pestaña una vez que ingresaron al propio hardware vía la IP del Verdon en la pestaña System ustedes van a lograr la actualización a partir de System Update ¿quedó claro eso Ricardo? o sea doy tantos warnings porque realmente puede pasar que se equivoquen de firmware entonces es muy importante que chequeen y doble chequeen en la en la en la etiqueta el tipo de revisión de hardware que ustedes tienen exacto si si en el caso de mini es muy simple solamente hay una revisión por ahora en el caso del estudio hay dos revisiones la 3 y la 4 simplemente seleccionan la versión de firmware que corresponde a esa revisión y listo ok correcto bien vamos a empezar a ver cosas un poquito más interesantes que no hayamos visto y tiene que ver con el el modo de de como una de las cosas que que hoy hoy nos gustaría mostrar pero pero tengan en cuenta que lo vamos a mostrar en base a este firmware beta esta funcionalidad de que tenemos aquí para decoding o sea para la decodificación ya está a partir de la versión 2.0 de firmware ustedes ya la tienen pero estamos usando una versión beta que permite usar cons y central entonces se los menciono como una especie de previsión porque ustedes saben lo que sucede con versiones previas pero nos pareció interesante que ustedes lo vean porque es una forma de que entiendan la capacidad que les va a brindar esto voy a poner aquí la propia aplicación donde estoy como ven aquí pasando el verdo de encoding o sea el modo en donde toma la señal NDI perdón SDI o HDMI y la pasa NDI lo voy a pasar a decoding ¿verdad? lo selecciono y le pongo reboot device fíjense que el verdo automáticamente se reinicia está haciendo unas operaciones en la pantalla de led las pueden ver y hay un punto en donde se quedó fija bueno en ese punto tengo que reiniciar el propio verdo lo que voy a hacer desde aquí es quitar la alimentación y volver a conectar fíjense que cuando el verdo inicia me muestra el cartel de startup eso lo hace ya a partir de la versión 2.0 y a continuación nos va a mostrar la IP en la que está alojado en la red en la que está identificado en la red como vieron en este caso es la 158 que es la misma que tengo aquí si voy a entrar con el password por defecto es verdo todo en minúscula ese es el que viene por defecto en todos los equipos y como ven esta es la IP donde lo voy a encontrar si me voy a la pestaña de configuración el equipo quedó en decoding y fíjense que interesante al estar en decoding y tengo voy a esta acá tengo elegí un un VLC pero puedo elegir cualquier fuente NDI de la red puedo elegir el VLC este y fíjense lo que les decía lo interesante es que vamos a a poner aquí el propio la propia interfaz de Tricaster y la configuración del verde fíjense lo interesante es que tengo la entrada 2 la entrada 2 del Tricaster estoy haciendo un poco de cambios acá pero me gustaría mostrarles como en la entrada 2 de Tricaster no tengo seleccionada una fuente en NDI es la pura entrada HDMI del Tricaster Mini y que es lo que estoy ingresando ahí la salida del propio verde para que entiendan que no es una fuente porque aquí podría tomar el VLC correcto como hacemos en cualquier equipo pero a los efectos de mostrarles lo que hice fue configurar la salida del verde en una de las entradas del propio Tricaster es bastante interesante poder tener eso porque ahora desde la interfaz del vamos a ponerlo en pantalla doble déjenme mostrarles desde la propia interfaz del verde la interfaz web me refiero puedo elegir otro VLC y aplicar ¿no? y fíjense lo que sucede tengo otro video de otro VLC corriendo ese VLC es uno que tengo aquí en la en la máquina déjenme ver si lo puedo abrir aquí lo tengo corriendo y vamos a a retroceder fíjense fíjense como como puedo manipular eso entonces lo que estoy haciendo es seleccionando desde aquí fuentes ¿verdad? que luego van a ir a parar a la entrada 2 del tricaster vía el hdmi del verde funcionando como decodificador ¿qué tal está? como es el tricaster en este caso para fines de demostración Diego está usando el tricaster pero en realidad eso podría terminar en una televisión con entrada hdmi y chao simplemente para fines de demostración Diego les tiene que mostrar de esta manera pero entiendan que la salida del verde puede en este caso el estudio que es el que está mostrando Diego puede salir por hdmi o sdi o puede salir en ambos Diego esa es una duda si la salida la tienen ambos pero recuerda Ricardo que en próximas versiones del firmware vamos a tener doble codificación además correcto ahí cambiaría porque vamos a poder hacer encoding y decoding a la vez todavía no lo tenemos pero creo que en el futuro eso va a estar disponible ya esto me parece mira el otro día lo que mencionabas de los estudios de televisión el otro día cuando nos encontramos con gente que necesitaba que estaba armando un estudio y nos preguntó ok tengo todas mis señales en EDI y estoy muy feliz pero ¿cómo hago para mandarlas? ¿tengo que poner un computador o tengo que poner un módulo para que vayan a los monitores del estudio? y cuando les mencionamos el Verdog Mini quedaron enloquecidos y de poder hacer esto porque justamente es ese tipo de funcionalidades para las que es ideal el Verdog Mini ¿no? Exactamente es ese flujo de trabajo bien interesante y estamos hablando de televisión ¿no? pero insisto esta salida por ejemplo de la funcionalidad de decoding ¿no? pueden ustedes en aplicaciones de digital signers ¿no? señalización digital o aplicaciones corporativas donde se quiere distribuir contenido en diferentes monitores en el corporativo ¿no? por ejemplo aquí tienen el área de recepción la sala de juntas el auditorio etcétera usando esta tecnología ustedes de una manera muy simple conectan múltiples dispositivos Verdog Mini y después pueden distribuir el contenido de una manera muy simple usando la función de decoding ya después Diego les va a mostrar ahora el central ¿no? pero fíjense lo interesante de esto el poder seleccionar cualquier señal de video NDI que está en la red tomarla y decodificarla convertirla de nuevo a banda base ya sea en el caso del Verdog Studio SDI o HDMI y o HDMI y en el caso del Mini exclusivamente HDMI correcto bueno nos vamos a meter Ricardo en un terreno un poco resbaladizo en este momento porque estas versiones ustedes son todos revendedores de Verdog entiendan que lo que vamos a ver en este momento son versiones muy previas y aún la interfaz puede cambiar pero queremos que entiendan el poder de esto haciendo que aunque sea vean las aplicaciones en el estado de hoy esto que ven aquí abierto es el cons y dirán bueno no es nada es ¿qué puedo hacer acá? bueno puedo elegir por ejemplo las entradas del propio del propio tricaster puedo elegir vamos a ver una cámara bueno esta es NDHX pero puedo elegir distintas distintas fuentes ¿y qué es lo que me está faltando acá abajo? si recuerdan en la placa que mostró Ricardo había distintos cuadros aquí abajo ¿por qué? porque coms es la interfaz del director de cámara en donde tiene los distintos verdox de la red apareciendo con cada una de sus ventanas aquí y por ahí vi que alguien preguntaba ¿cómo se configura el tollback? bueno lo único que tienen que hacer es conectar un handset con auriculares y micrófono a cada verdox y el director en su computador tener un handset para comunicarse y le van a aparecer los íconos para hablar con uno para hablar con todos para hablar para marcar con quienes hablar de las cámaras porque cada verdox le va a aparecer identificado aquí con la propia con el propio nombre que le dieron en la configuración entonces esto hoy no se los podemos mostrar primero porque es una versión muy previa pero segundo porque tengo solo un verdox aquí en mi estudio y no tengo forma de comunicarme y de vuelta porque no tiene headset no tiene habilitado aquí en la configuración no tengo habilitado para poder hacer la interacción con el equipo pero tengan en cuenta que esto empezó ya esta debe ser la segunda versión que tenemos disponible y ya está cada vez con más funcionalidades para poder tenerlo ya luego nos dirá Karolain cuando pero para poder tenerlo pronto para usar Diego quieres que muestre de nuevo mi ventana para que vean el screenshot si quieres no sé si quieras temporalmente o al final o al final si quieres porque es algo muy similar a lo que ves acá Ricardo a lo que vemos aquí en Central o sea estos iconos que ven aquí abajo todo esto en la versión final va a cambiar también o sea esto es una muestra previa pero ya con el software lo único que le faltan son cambios estéticos ya el software está pronto a lanzarse ya sabremos cuándo pero solo van a mudar iconos algún tipo de visualización pero el software la funcionalidad va a ser esta miren a la izquierda tengo las fuentes NDI y no son solo estas tengo más fuentes NDI o sea voy voy mudando y como pueden ver puedo ver todas las fuentes NDI de mi sistema ¿verdad? recuerden que estas son fuentes NDI full esta cámara PTZ Optics es una cámara NDI HX por eso se ve de esta manera la gente de Verdok está viendo la forma de integrar eso con las demás cámaras y es algo que todavía no está funcionando pero lo demás yo puedo elegir por ejemplo el desktop este lo tengo aquí ¿no? una vez que lo selecciono y si tengo esto como salida que es mi propio Verdok vamos a poner pantalla dual entonces en el en el input 2 allá bueno vamos a elegir otra fuente para que no se retroalimente porque es justo el desktop del tricaster y se va a retroalimentar vamos a elegir otra otra fuente por ejemplo este VLC este VLC si le pongo aplicar y lo mando al verdo que tengo aquí se va a mostrar en el input 2 a ver si ven el cambio bueno justo está oscuro el video pero no sé si alcanzan a ver que ya es otro video es otro video entonces ustedes como les mencionaba Ricardo ¿cuál es la ventaja? es que van a tener por ejemplo múltiples verdox aquí a la derecha y múltiples señales NDI aquí a la izquierda entonces simplemente seleccionando esas señales por ejemplo esta entrada le pongo aplicar y la envía al verdo que esté seleccionado puedo seleccionar múltiples verdox y replicar esa señal en los distintos las distintas salidas de de los equipos es muy fácil es algo que se hace también un director o una persona que haga configuración de múltiples monitores puede mandar señales NDI que estén en su red a distintos dispositivos verdox estos iconos que ven aquí tienen que ver con configuración con la comunicación vía headset o sea el poder interactuar con si es una cámara y tiene un verdo colocado y ese operador tiene también colocado un headset ustedes van a poder interactuar con ese dispositivo y luego indica qué tipo de señal está teniendo pero como les repito esto es una versión muy previa para que ustedes tengan en cuenta que la funcionalidad va a ser increíble o sea tener esto en la mano de poder tener señales NDI de un lado destinos de otro y elegir para dónde mandar es como el sueño de todo operador en NDI o sea directores de producción cualquier gente que trabaja en producción de televisión o gente por ejemplo que hace eventos en vivo esto es oro molido es lo que yo les decía es como tener un router de video por IP mucho más avanzado que eso obviamente pero pero a grosso modo es eso porque yo puedo tomar señales y de ahí distribuir contenidos señales que están en la red y digo esta señal se va a este lado esta señal se va a este otro lado esta señal se va a otro lado desgraciadamente por limitaciones que Diego solamente tiene un verdok ahí en su oficina solamente se puede mostrar una unidad pero si del lado derecho tuviéramos 10 verdoks o 20 verdoks o 100 verdoks si minis o full o estudios podríamos estar mostrando mandando el contenido a eso y no solamente eso como decía Diego individualmente sino podemos mandar grupos decirle ok esta señal yo la mando a estos 10 verdoks si esta otra señal la mando a estos 20 verdoks me explico entonces podemos de esa manera distribuir el contenido de una manera dinámica de una manera muy fácil si se fijan es muy fácil la interfaz y aparte en central tenemos algunas funciones de intercom por ip que decía Diego tiene algunas funciones entre comillas de lo que tiene el 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 coms pero el coms es una versión digamos más limitada específicamente orientada a la comunicación a la intercomunicación en una producción de televisión nada más mientras que el central es una versión más avanzada que te permite operar como un router por ip con toda la funcionalidad que eso implica usando la tecnología ndi entonces fíjense el potencial de esto el central ya es una versión bastante como les decía Diego bastante avanzada bastante ya casi lista para salir ya caroline nos va a informar un poco más de eso pero fíjense lo interesante entonces con estas aplicaciones el potencial que tenemos con verdok es impresionante realmente realmente tenemos en la mano todo el poder de ndi todos saben lo que todos disfrutan ndi día a día y tener esto en la mano para mandar de aquí para allá y salidas y con un verdok mini por hdmi tener displays donde querramos la verdad está súper súper interesante Ricardo y una cosa interesantísima Diego que eso lo he conversado yo con gente que hace integración o con gente que por ejemplo vende soluciones de audio y video para eventos en vivo para la parte corporativa la parte de iglesias universidades etcétera donde tengan necesidad de distribuir video contenido de una manera dinámica fíjense aquí lo interesante nosotros podemos tener un flujo de trabajo donde ni siquiera involucramos hardware de Nutec podemos tener Verdox si por un lado Verdox minis Verdox estudios otras fuentes de computadoras etcétera donde podemos estar generando contenido en NDI tenemos Verdox center que lo instalamos en cualquier computador de la red y simple y sencillamente empezamos a rotear las señales y de otro lado tenemos otros Verdox por ejemplo en diferentes lugares por ejemplo hablando del corporativo o en un centro comercial o en una iglesia o en una universidad inclusive donde podemos estar roteando las señales por IP y podemos estar cambiando al momento que nosotros queramos fíjense el potencial tan grande de esto que va más allá del vamos de la aplicación típica de televisión ok porque ahora nosotros podemos seleccionar las señales y esas señales como bien como bien sabemos puede venir de cualquier fuente puede venir por ejemplo desde el Live Media Server Diego correcto donde tenemos un playlist si de por ejemplo de cosas que van a salir en un centro comercial de anuncios de la misma gente que está en el centro comercial que podemos estar haciendo las tandas que van a salir por ejemplo y eso lo podemos rotear a múltiples monitores o por ejemplo podemos tener como dice Diego un VLC alguna aplicación tan sencilla como un VLC o podemos agregar lo que queramos cámaras que están destinadas están en diferentes lugares ok en el auditorio por ejemplo y podemos inclusive rotearlas y que la gente pueda verse en vivo por ejemplo y lo importante Ricardo bueno y ya estamos nos emocionamos y estamos bien sobre el tiempo pero lo importante para mi clave de todo esto Ricardo es la calidad final con la que salimos porque no hay compromiso o sea estamos saliendo con una señal NDI full por por los verdos por tanto SDI HDMI lo que elijamos para salir y la calidad es perfecta o sea no tenemos rastros porque todos conocen la calidad del NDI full o sea es un tipo de codificación super eficiente y realmente la calidad se ve a la salida de los verdos así que bueno creo que estamos bastante justos aunque sea dar un poco de tiempo para las preguntas Ricardo si correcto si ya estamos sobre el tiempo pero yo creo que vale valió la pena que hubieras mostrado estas aplicaciones Diego porque eso ya les permite a la gente entender un poco más el potencial de esto que va mucho más allá de una producción de televisión insisto en esto y bueno con esto llegamos a la parte final y vamos a hablar ahora si vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas para que ahora si vamos a empezar a responder ya Caroline estuvo haciendo respondiendo en español su español es bastante bueno de Caroline gracias Caroline enferma nos ayudó muy bien muy bien exactamente entonces bueno vamos a empezar a responder ¿te parece Diego? primero Darío pregunta que cómo se configura la función de TalkBack no no hay mucho que configurar Darío realmente cuando tú configuras tu propio verdo para que soporte la función bueno tanto tal y porque el director va a estar informado cuando está la cámara al aire pero también el operador de cámara cuando configuras el setup de audio cuando haces toda tu configuración luego en comms te va a aparecer un icono similar a este siempre y cuando el operador tenga ¿no? el su headset conectado en el verdo va a poder interactuar con la persona que está en la computadora con un headset conectado en esa computadora y ahí va a intercambiar ¿cómo es? hay una funcionalidad ¿quieres que suban lo switchado Diego? para que vean de nuevo el screenshot ok no sé si quieres cuando configuran directamente puedes configurar el tali si configuras el audio para que puedas trabajar con el propio audio del equipo bueno aplicamos eso ahí hizo la configuración vamos a ver aquí me avisan si si ya están viendo mi pantalla déjenme me voy a cambiar al 1 ahora sí déjenme ver aquí ya lo están viendo ok aquí no sé si quieres explicarles Diego ahí está el screenshot déjenme agrandarlo porque lo estoy viendo bien pequeño ok si si ven los los íconos son muy similares a los de central porque en realidad lo que indican son cuando ustedes ustedes tienen como si fueran la pantalla principal es el estudio NDI Monitor es básicamente eso y entonces ahí ustedes ponen la fuente que quieren tener como por ejemplo en el en ese caso está indicando que es un tricaster un TC1 el output para que tener la versión de salida la cámara que está saliendo pero a su vez abajo cámara 1 2 3 4 5 y 6 son los propios verdocks y tanto lo que indica es la señal de entrada HDMI o SDI de acuerdo al ícono luego tienen el headset que si en el equipo en el propio verdock tienen conectado el headset el director desde el computador con un headset conectado se va a estar comunicando y puede seleccionar uno o varios para ser parte de 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 usuario para poder interactuar con varias cámaras a la vez o mandar varias órdenes a varias cámaras a la vez a su vez fíjense que también les indica el TALI qué cámara está en previo y en rojo qué cámara está en program es bastante simple no hay no hay una configuración como tal porque todo se hace vía IP y el 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 propio verdock recibe e interactúa con el COMS vía software no hay una no hay una no hay algo que configurar especialmente exacto entonces la otra pregunta Carlos Moreno pregunta si requieres un verdock para cada televisión claro cuando estás hablando de distribuir contenido si vas a poder conectar normalmente en este caso sería más bien un verdock mini que vas a conectar a la televisión y la salida HDMI del verdock mini la vas a conectar a la entrada a una de las entradas HDMI del del televisor o del monitor que tengan entrada HDMI ok Javier nos pregunta dice que por lo que entiende cada fuente media ocupa 160 bueno si y no Javier 160 es cuando estás trabajando a 1080 60p en promedio ok si tú trabajas a 1080i dependiendo si es 30 20 es menor puedes arrancar en HD normalmente oscila entre los 100 y los 160 ahora una cosa que claro una cosa que pregunta Javier tiene que ver con la cantidad de fuentes y destinos es correcto o sea si van a tener 100 televisores en donde van a tener que mostrar determinada señal NDI lo más probable es que necesiten activar multicast NDI y tener un switch que trabaje multicast porque NDI soporta a partir de 3.7 multicast eso es lo que tendrían que hacer pero eso es básico de IPTV Javier o sea siempre que necesites muchas fuentes apuntando a un destino vas a necesitar sí o sí multicast porque si no vas a congestionar el switch luego Tania pregunta si se puede combinar el mini con estudio en el software de COM la respuesta es sí no hay ningún problema Julio dice que la versión anterior tiene que darle nada sí no 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 el mismo equipo Julio lo puedes actualizar o sea es una actualización de firmware como lo mostró Diego al principio mostró cómo se descarga la versión dependiendo de la revisión de hardware si tiene la revisión 3 o 4 se actualiza a la última versión de firmware disponible ok tengan en cuenta como dijo Diego muy claramente que la versión que le estaba mostrando hoy es una versión beta que les permite tener la integración con COM y con central ok esa versión no está disponible para todo el mundo en este momento está la versión que es la 2 que para ellos 2.0 2.0 2.0 que tiene muchas de las funciones que mostró Diego Julio pero no tiene la última funcionalidad que es la integración con COM y con central porque esas versiones de software todavía no está la versión final disponible correcto Tania pregunta que si son POE o POE plus son los son POE por lo que tengo no sé si Caroline nos puede ayudar pero por lo que tengo entendido son POE Caroline ya respondió que son POE ok Julio pregunta cuál es el precio de central repetimos los precios central es 9.95 9.95 dólares y el COM 4.95 dólares ok perdón Ricardo adelante adelante si esos son los precios luego después viene el Tania pregunta en el software central no se puede anexar el de COM déjame déjame explicar un poquito a Tania y a todos lo que vieron de de central y de COM son versiones previas no tenemos todavía la versión de central final y muy probable bueno no estamos hablando con Tania sino con Enrique Ricardo se había escondido ahí detrás de un nombre lo que lo que se llama Tania Enrique no 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 en ese en ese caso creemos que todo indicaría que pueden tener una funcionalidad similar al COM pero si te fijas Enrique la interfaz de COM está destinada a un operador a un director de cámara que tiene que interactuar con sus camarógrafos y central no es así entonces probablemente no valga la pena tener las dos aplicaciones corriendo a la par y no tratando de experimentar con central haciendo la funcionalidad de COM no sé si me entiendes que tal vez tengas esa funcionalidad en central pero no sé si sea lo más como flujo de trabajo lo más eficiente a eso me refiero exacto sí 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 es un a pesar de que COM y central tienen varias funcionalidades que son muy parecidas al final del día como bien dice Diego la aplicación es un poco diferente el COM es una aplicación bien puntual orientada para que el director de producción el director de cámaras se pueda comunicar con los camarógrafos o con la gente que está haciendo la producción seamos claros usando esta interfaz y del otro lado cada uno de los camarógrafos tendría sus auriculares entonces a pesar de que pueden combinarse son un poco diferentes las aplicaciones ok Caroline nos avisa por interno Ricardo que el lanzamiento de COM va a ser a principios de febrero y central a continuación o sea que primero van a tener COM y luego a continuación central pero los vamos a mantener informados de cómo va y cómo se va produciendo avances en el desarrollo porque sabemos que hay muchos que están esperando estas funcionalidades exactamente exactamente entonces Javier nos pregunta que si vamos a mandar la presentación por correo si se las podemos mandar en realidad lo que vamos a disponibilizar es la grabación del webinar porque la presentación solamente es el powerpoint pero vamos a mandar más bien el enlace una vez que Diego haga la compilación de la grabación para que lo puedan compartir con su gente correcto Javier comenta que estuvo haciendo pruebas en el laboratorio con muchas fuentes y destinos NDI con buenos resultados gracias por el trabajo Javier sabemos que todos los resellers se preocupan en estar experimentando y por eso les dejamos este tipo de cosas porque sabemos que los lleva un poco a seguir entusiasmados con las pruebas dando soluciones nuevas a los clientes sobre todo exacto carola nos comenta que las cámaras NDI de Birdock van a estar disponibles a principios de febrero las de demo ok y para las unidades para usuario van a estar en marzo después del año nuevo chino ok pero igual yo creo que vamos a hacer un webinar seguro seguramente sobre las cámaras en febrero y ahí nos acompañará otra vez Caroline y obviamente la gente de Birdock yo creo que vamos a invitar a Dan y a Imon para que nos ayuden también en este siguiente webinar y probablemente ya para entonces también mostremos las versiones finales de Comps y de Central para que las empiecen ustedes a promocionar yo creo que con eso llegamos al final Diego les agradecemos a todos su atención a este último webinar dicho sea de paso del año ok pero seguramente en enero vamos a tener varios webinars uno de ellos es ScarHush que es un seminario técnico 100% para cómo integrar ScarHush cómo programar los conversores universales no y vamos a también hacer otro webinar seguramente de otros productos incluyendo probablemente otras aplicaciones de Newblo no Diego si correcto exacto bueno sin más pues les damos las gracias les deseamos para si no hablamos con ustedes una muy feliz navidad un próspero año nuevo 2019 mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima muchos saludos a todos y gracias por asistir y felices fiestas a todos gracias gracias a todos ¡Gracias!